que incluso ayudan con sus escritos, con su pensamiento, la reproducción de ese tipo de orden. Como hoy en día, los gobiernos necesitan intelectuales, necesitan la academia, la academia que legitime el nuevo orden, la nueva ideología. Así que tenemos el positivismo, que es sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, entonces ya tenemos las jóvenes repúblicas, ya tenemos la independencia, ya pasaron las primeras décadas de incertidumbre, y empieza el positivismo como afianzamiento de los nuevos estados-naciones, que no son en teoría, porque como dije, no son realmente estados-naciones, con apoyo de toda la educación, todo lo cultural. Entonces el positivismo tiene como el objetivo, finalmente construir el estado-nación, afianzar el poder de esas élites en nombre de orden, progreso y civilización. Incluso en algunos países como Brasil, aquí no vamos a hablar de Brasil, pero Brasil tiene ese lema en su escudo nacional, que es orden y progreso. Paz, orden, progreso y civilización. Entonces las poblaciones indígenas van a ser consideradas, aquí entra también el positivismo, en el sentido racista, el albinismo social. El albinismo social consiste en decir que hay algunas sociedades más avanzadas y otras menos avanzadas, más evolucionadas, menos evolucionadas, y eso depende de su raza, de su sangre, de su genoma. En ese sentido las poblaciones indígenas para los positivistas, los políticos, intelectuales de esa corriente, van a ser racialmente inferiores, perjudiciales, inútiles para el desarrollo de las naciones y los estados. Por eso esa ideología que en nombre del progreso y de la civilización va a decir, bueno, hay una barbarie aquí, que nos impide desaviarnos y civilizarnos. Los que progresamos, los que somos civilizados, quienes somos, los blancos, los más parecidos a los europeos. En algunas circunstancias también mestizos, depende de si son la mayoría de la población, pues también podemos considerar los mestizos, pero más blancoides, como se dice en los Andrés, más blancos posibles. Es el español, entonces el positivismo va a ser también una cruzada contra, una cruzada contra de las lenguas indígenas, entonces el es castellano, francés, después inglés, son las lenguas civilizadas, guaraní, quechua y mara, no sirven para nada. Incluso la gente si habla, pues piensa también en la bárbara. A lo mejor conocen a un intelectual, escritor Sarmiento, de Argentina, él es el creador de la famosa oposición, Sinsación y la barbarie. La barbarie es lo indígena, la barbarie es la provincia, es el campo, y la civilización es lo blanco, es el capitalismo, es el Estado-Nación, es el castellano. Y en ese sentido, ¿qué políticas se pueden usar contra la población indígena? La primera de las políticas es el fenocidio. Es una raza inferior que hay que matar, asesinar, simplemente. Por eso el positivismo y ese pensamiento del organismo social preceden mucho en Europa, en tiempo, a las políticas de Hitler. Porque a veces parece que el nazismo, que el holocausto y lo que pasa en la tercera guerra mundial es como un fenómeno raro, aislado, bárbaro. Mientras que vemos que en el pensamiento europeo es algo básico. El capitalismo se desarrolla con ese tipo de pensamiento que justifica la esclavitud, que justifica el racismo en Estados Unidos, en Europa, y que la rica latina va a ser usada contra los pueblos indígenas. ¿Qué nos sigue? Nos parece algo totalmente radical, una solución radical. ¿Dónde se llegó a ese tipo de solución? Como solución política. En los países con una gran cantidad de población indígena y sobre todo población que trabajaba en las haciendas, mantenía de manera económica a los países, no fue posible. No podemos matar a la población que nos mantiene. Así que en Perú, Bolivia, Ecuador, con el régimen de hacienda, no se llevó a cabo como, aunque sí se deseaba, muchos intelectuales lo mencionaban. Sí, por supuesto, hubo siempre masacres locales, contra los indios rebeldes, así llamados, pero no se llevó a cabo como política general. No fue la solución. Pero en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, es donde más se llevó a cabo como política de blanqueamiento. Matar a la población mapuche, por ejemplo. Y aquí menciono, por eso, pacificación de la Ucaña en Chile y la campaña del desierto en Argentina, que se llevan en los mismos años, en los años 60, 80, y sigo, 19, cuando la mayoría de la población mapuche es asesinada. Y sus tierras pasan a ser tierras de las repúblicas. En nombre del positivismo, en otros países como Bolivia, como México, como Ecuador y Perú, donde la mayoría de la población indígena es campesina, está en el régimen de hacienda, más bien se llevan de leyes en el sentido económico como ley de exvinculación, en 1874 en Bolivia, que es como la ley de Erdo, en México. Entonces, desarticulación de las comunidades indígenas, les expropiamos sus tierras, les quitamos las tierras, formamos una gran hacienda. ¿Cómo se legitima eso? Por eso, aquí tenemos algunas citas de los intelectuales y bolivianos que justifican esas políticas de saqueo, de robo de tierras comunitarias con esa visión de que los pueblos indígenas no son capaces, no saben. Y además, la modernidad, la civilización, es la ley individual. Por eso atacamos las leyes de reforma. Tuvimos ayer el aniversario de Minto Juárez. El indio que promovió justo la desindianización del campo, descomunalización del campo. Porque la modernidad es la ley individual, es la propiedad individual, es la propiedad burguesa, y no la comunidad. En nombre de esa visión modernizadora, entonces se desarticula en las comunidades. Aunque la práctica, si lo vemos desde el punto de vista de políticos prácticos, es simplemente que tenemos tierras. Tenemos tierras y queremos tener más tierras y ampliar la hacienda. Aquí, por ejemplo, vemos eso de arrancar esos terrenos de manos del indígena ignorante y atrasado, sin medios, capacidad o voluntad para cultivar, y pasarlos a la emprendedora activa, inteligente, raza blanca. Es efectivamente la conversión más saludable en el orden social y económico de Bolivia. Eso también se refiere a las políticas de colonización de las tierras bajas, de la selva, o lo que pasa en Argentina y Chile con el genocidio de la población mapuche. Esos terrenos los vamos a arrancar de las manos de los indígenas y vamos a regalarlos a los colonos blancos, que vamos a invitar de Europa. Es otra de las políticas blanqueadoras de positivismo, invitar la migración blanca de Europa, que es una inversión, digamos, en el desarrollo. Vemos también, por ejemplo, el presidente de Bolivia en los años 20, diciendo eso, de que a la raza indígena hay que encauzarle una colonización civilizadora. Vamos a colonizarnos, todavía los estamos colonizando. El gobierno de René Moreno, que dice que la raza de cobre ya no significa nada. Ni siquiera su pasado nos importa. Tiene que desaparecer. Tiene que blanquearse. Así de ser que la Sotra intelectual boliviana, que nos va a hablar, de que de no haber predominio de sangre indígena, el país estaría hoy en el mismo nivel que muchos pueblos más favorecidos por corrientes inmigratorias del viejo continente, como Argentina, por ejemplo. Entonces, según esa lógica, más sangre blanca es más progreso y más desarrollo. Hay que batearse, hay que invitar los colonos europeos, hay que invitar las inversiones, también europeas y después ya norteamericanas. Ese es el progreso y la civilización y los pueblos indígenas tienen que desaparecer. ¿Cómo? O muertos o integrados. Y es el indigenismo que sigue después, sobre todo son los años 2040, cuando se desarrolla, tiene su aguje, pero el indigenismo sigue hasta hoy en día, no desapareció. Más bien ese indigenismo histórico que aquí quiero mostrar. El indigenismo que muchos podrían decir, bueno, es un gran avance comparado con el positivismo. Porque ya no quieren matar a los indígenas. Pero son las mismas lógicas. Cambian los tiempos, pero la ansiedad de los gobernadores es la misma. ¿Qué hacemos con el indio? Se dice incluso el problema del indio. ¿Qué hacer con él? El indigenismo empieza a promover el mestizaje biológico. Seguimos aquí con esa lógica de blanqueamiento. La raza mestiza y el mestizo, aunque parece que está alabando también al indígena, que de repente deja esa visión de blanquear, sino que lo vemos con detalle, qué tipo de mestizaje se fomenta, qué tipo de mestizo ideal se fomenta, es el mestizo blanco, más cercano al blanco que al indígena. O que puede tener rasgos indígenas, pero tiene la cultura, la mentalidad europea. Y muchos, entre ellos Vasconcelos, muchos otros teóricos del mestizaje del sur, nos van a fomentar esa visión de un mestizo blanco. En lo cultural, ese mestizo, por ejemplo, puede tener la cultura de sus antepasados. Habla mucho de lo indígena en el sentido histórico, los antepasados. Las pirámides, las ruinas, el pasado mexica, el pasado inca. Sí, eso nos va a enriquecer como nación, como nación mestiza. Pero el indígena actual, como tal, sigue siendo aniquilado, tiene que desaparecer. En Perú, incluso hay un lema, muy indigenista de la época, que dice, inca sí, indios no. ¿En qué sentido? Incas, esa antigua civilización, la vamos a recuperar como es el legado, como el pasado del museo, y los indios actuales tienen que desaparecer. El indigenismo quiere integrar, no quiere matar, pero sí quiere integrar al indígena a lo que es la nueva nación, la nación mestiza. Aquí en México, Bonfi Batalla, escribió bastante sobre ese proceso, diciendo que hay una paradoja enorme cuando hay una paradoja enorme.